¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien Bienvenidos a un nuevo vídeo Episodio serie de Minecraft Aquí en OneBlock Petición de Joseph La cosa está en que tenemos un bloque y hay que sobrevivir Mucho cuidado y delicadeza Una mesa de crafteo La mesa de crafteo de momento la ponemos aquí El bloque este lo vamos a colocar ahí abajo Hay que ir con mucho cuidado Con mucho, mucho cuidado Bueno, lo siento pero tenemos un problema La situación es la siguiente No hay espacio Ya sé que tú necesitas tu hábitat ¿Me das permiso para quitar este bloque a ver si sale más tierra Y te coloco más tierra alrededor y te pones tú? Sí Perfecto Me dio permiso No te preocupes Si mi mejor amigo de Minecraft es Frankie Un teledito Descansa en paz No puedo hacer cosas En pocos segunditos Aquí me saldrá algo nuevo Pan, 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 pan Podemos comer ¿Por qué no pudo miñar? No sé por qué no pudo comer el muñeco No sé por qué no pudo comer el muñeco pero Frankie Volviste Esta vez voy a intentar no hacerte daño ¿Vale? Porque esta vez hay territorio Porque esta vez hay territorio Bueno, un poco más que antes Tu antepasado Creo que es Frankie Frankie Vamos a intentar que Frankie sobreviva ¿De acuerdo? No queremos accidentes No es encerrarte Es ponerte en un sitio más seguro Te me vas a poner ahí ¿De acuerdo? Tranquilo Te tienes que poner ahí Es por tu seguridad Hazme caso Ups Creo que le he golpeado No pasa nada Frankie me perdona Frankie es muy bueno ¿Ves? Ahí está Frankie me perdona Pañilla Ahí La vaquita Voy a charlar de vuestras cosas Por cierto Habría que empezar a plantar Lo que sería el árbol Pan, pan, pan Si estás viendo este vídeo Y sabes Que diferencia hay Entre unos cofres y otros Me lo puedes Ala Ahí tenéis Compañía Todos pongamos W por Frankie Lo mejor para el Team Frankie Así que Tienes pareja Ala Ya podéis hacer cosas Expando vuestro territorio Etra Bienvenida Al mejor Team del mundo Donde todos estamos Apretujaos Pero Pero Oye Que yo quiero salir de aquí No me dejes Aquí Para yo ¿Qué hago? Atención ¿Eh? Échense para allá Estoy frustrada Me quedé en el sitio Ven aquí Bloque Me he quedado atrapada En el Team Frankie Muévanse Tienen espacio ¿Eso le pasa? Por no haber querido Entrar en el Team Hola Si llegaste a esta parte del vídeo Es porque te está gustando Así que te recomiendo Que te suscribas al canal Y ya que estás por ahí Dejate un buen me gusta Es una buena forma De apoyar al canal Además Nos ayudaría A llegar a los mil suscriptores Ahora sí Continuamos con el vídeo Entra Bonito, bonito No, no Que se me escapan los animales Me queda Que loco en el parico ¿Qué haces? Dominar A los pajaritos Me llevo el huevo ¿Vale? Pa Pa Otra ocasión Tengo que ir rápido ¿Eh? Te viene complicación Pam 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 El Team Frankie Está feliz Otra pa'l Team Vamos aumentando Pam 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 No me seas traviesa ¿Eh? Tú vas a entrar ¿A que sí? ¿Eh? Pita, pitas Vamos Entra en el Team Perfecto Cantaré Pero cuando tenga más espacio Hay un huevo ahí ¿Le podéis dar El huevito ese? ¿Podéis coger con la Con la boquita Y me lo podéis traer? Estaréis muy bien Esto de ahí Oh He hecho esto No quería Perdón Mientras vamos esperando eso Voy a ir dejando el like Lo compartes Pero no vengáis todos aquí Iros para allá Acaso Vale Pam 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 Fin Antorchas Frankie Echa pa'lá Echa pa'lá Echa pa'lá Echa pa'lá Turutururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururur Que lo estais disfrutando y estais pasando un buen rato agradable De momento te aislamos No es discriminación Es que no se lo que hacer contigo Que susto me ha dado la vaca esta Tu permiso y sin el Te corto el pelo, vale Esto aquí Ah, toma el viento Ha salido 3 No les voy a hacer nada Hola, pero cuantos conejos me van a salir Menos mal, por fin Podemos dormir Creo que este Cofre Después de este Viene el siguiente nivel Verdad? Uy, que susto Pues no, no viene otro nivel Vienen arañas Hola, a tomar el viento Voy recogiendo huevos por aquí ¿Para qué quiero tanta lana? Pues para algo me servirá Todos los bloques No Lo que me faltaba ¿Estais bien todos? ¿Si? Menos mal Estarás pensando Dirás, oye ¿Y el escudo? Ya está, ya lo tengo Ya lo tengo Que no cunda el pánico, vale Ya está, ya lo tengo Ya lo tengo No te me alteres Vengan a por mi Pero con la cara destapada Ampliarlo Se cayó Se ha caído solo, eh Se cayó solo Yo no le empuje Tú te vas a listas de reproducción Y ahí tienes de todo Ya sabéis Yo ya sé Que a ti te gustan los vídeos largos Lo digo por mis ositos fieles Y a los que llegáis nuevos A lo mejor hay gente también que le gustan los vídeos largos Así que, pues, bienvenido al canal Donde, pues, pues Te lo puedes pasar bien Y además Pues son vídeos entretenidos O eso Intentamos hacer, ¿no? El máximo posible El escudo Y tú no ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Team Frankie ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? Team Frankie Perfecto, me alegro Espero que te haya gustado Si es así Le das un like Suscríbete para más contenido como este Y déjame en los comentarios Que te ha gustado El vídeo Episodio número 1 De OneBlock Es una serie Que os quería traer al canal Muchas gracias Y nos vemos En la próxima Adiós Chao, chao